Un nuevo vídeo en el canal de Horecalle. Muchas gracias, ya somos 377 suscriptores, tenéis más de 300 vídeos en el canal. En este vídeo dejaré el enlace al artículo que se vende en www.todocoleccion.net, usuario Horecalle, igual que el nombre del canal en YouTube. En este caso os traigo una tijera alemana sin estrenar. Las medidas son 22 cm x 6 cm con su funda. Un saludo y hasta el próximo vídeo.